Que está con nosotros, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo estás? De la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias, porque si viene la jornada a nivel nacional, la semana que viene ya en la Sociedad Rural. Sí, sí, esta es una jornada que se va a realizar, que la organiza la Mesa de Buenas Prácticas de Río Cuarto, el día jueves 26, en la Sociedad Rural de Río Cuarto, comienza 8.30 y después termina tipo 18 horas. Es una jornada abierta para todo tipo de público, no tiene ningún tipo de costo, sino los que puedan llevar algún alimento no pedecedero, que será donado al Banco de Alimentos. Bien. Y en esa jornada se va a dividir en varios bloques. En un primer bloque tenemos lo que es la gestión responsable y sustentable de las empresas agropecuarias, y también se va a hablar sobre cuáles son hoy las exigencias que tiene el mundo para consumir productos de otros países, como puede ser Argentina, en donde hay una serie de requisitos a cumplimentar, para los cuales como productores tenemos que ir preparándonos para realmente que esa demanda se haga en realidad, ¿no es cierto? Me gustaría que nos cuente, Fernando, la trayectoria que tiene la mesa aquí en Río Cuarto, porque tienen actividades desde el 2010, y esta es la primera vez que se va a organizar una jornada a nivel nacional, como la que va a ser la semana que viene. Sí, sí, esta es la primera vez que nosotros la estamos armando a nivel nacional. Claro. Hace unos 4 o 5 años se hizo una jornada dinámica en el Aeroclub, en donde se trató de un tema muy delicado que es el de las aplicaciones, y lo que es la derivación para la zona periurbana. Hubo casi 400 personas, se pudieron hacer pruebas dinámicas con aviones, y ver las derivas que teníamos, así que fue muy interesante. Y esta es una jornada que hemos denominado nacional, porque hemos hecho una convocatoria amplia a todo el país, ¿no es cierto? Ya que es una temática instalada y muy presente. Se la conoce como las BPA, ¿no? Las Buenas Prácticas Agropecuarias. Y es, desde la tierra, ¿cómo manipulamos los alimentos y los vegetales, el ganado, agrícola, ganadera también, en general? Básicamente las BPA, que es, como abreviamos, las Buenas Prácticas Agropecuarias, como dice su palabra, y llevar adelante prácticas en la producción tanto vegetal como animal, buscando lograr un producto de alta calidad para el consumo humano, con el menor impacto ambiental, ¿no es cierto? Eso es lo que básicamente buscamos con las Buenas Prácticas, y que existe un equilibrio entre lo que llamamos nosotros la parte social, la económica y la ambiental de lo que producimos. Qué difícil articular esas tres patas, digo, porque, ¿cuáles son los grandes desafíos, las problemáticas que tiene hoy la mesa de las BPA? ¿Cuáles son esas problemáticas a atender? Mirá, o sea, la mesa, como vos bien dijiste, se inicia en el 2010, ante una situación de diferencias en lo que llamábamos nosotros las aplicaciones periurbanas, o sea, todo el área de campos que están pegados a zonas urbanas, se había originado... Cuando hablamos de aplicaciones, hablamos de agroquímicos... De aplicaciones de fitosanitarios, Entonces, había un conflicto en cómo aplicar. Ante esta inquietud, gente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba, junto con la Sociedad Rural de Río Cuarto, se juntan para abordar la problemática, y ahí se origina la mesa. Se fue invitando a distintos actores referentes tanto a la actividad agrogruparia como a otras actividades, y llegamos hoy con aproximadamente... Tenemos 17 instituciones de una clara interacción pública-privada, porque dentro de las 17 hay 4 instituciones que son gubernamentales, está el INTA, el Ministerio de Agricultura de la provincia, la Universidad y el Mercado de Abasto. Y después el resto son instituciones privadas, ¿no es cierto?, y asociaciones. Y la articulación permanente incluso con escuelas también, ¿no? Sí, o sea, nuestra actividad es hacer primeras jornadas de capacitación para dueños de campo, para operarios. También vamos a muchos colegios a hablar sobre todo con los chicos, que el tema ambiental es una prioridad para ellos, y tratándoles de explicar cómo se hacen las cosas en el campo y cómo se está tratando de ir cada vez más teniendo un gran respeto entre la producción y el medio ambiente, ¿no? Así que es una buena tarea. Debe haber también corrientes, digo, debe haber empresas que los llaman, a ver, señores de la mesa, señores y señoras de la mesa, porque hay intereses creados, ¿no?, como empresa. Sí, la realidad la mesa siempre tuvo mucho cuidado en cómo estaba conformada. La mesa se autofinancia, o sea, de las instituciones, nosotros aportamos, cada institución de forma privada aporta para lo que sea el presupuesto de la mesa. También recibimos un aporte del Ministerio de Agricultura de la provincia. Así que en ese sentido tenemos una independencia absoluta. Y hay mucho respeto por parte de las compañías en cuanto todas saben de que nosotros tenemos que realizar un cambio cultural en la forma de producir. El productor tiene que ir incorporando un cambio cultural, que este cambio cultural implica comenzar a pensar en el uso menor de agroquímicos, con menores dosis. Hoy hay técnicas que lo permiten. Y comenzar realmente a tener en consideración todo lo que es medio ambiente, que hoy la gente les preocupa, como nos preocupa a nosotros. Y, bueno, de esa forma hay una serie de prácticas que uno va llevando adelante en donde el impacto es menor, ¿no es cierto? Se puede decir entonces, por lo que vos decís, Fernando, que el tema de los agroquímicos es como la materia más difícil de manejar, dosificar, articular. Digo, porque tiene su impacto en lo vegetal, en el ambiente general, en lo animal. Es el tema más delicado. Si bien nosotros tenemos hace muchos años una ley de agroquímicos provincial en donde en los casos de fumigaciones periurbanas hay una serie de requisitos a cumplimentar por la persona que aplica, en donde vos tenés que presentar una receta que se llama receta fitosanitaria, en donde indicás qué producto utilizás, a qué banda pertenece ese producto en cuanto, digamos, a la banda de toxicidad, en qué momento lo vas a aplicar, condiciones climáticas, y esa receta tiene que ser presentada ante la autoridad que corresponda, sea municipios, sea intendencia, la ven, la evalúan y después la aprueban, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido hay realmente un cuidado a través del cumplimiento de la receta, si bien no está generalizado en la provincia, es algo que de a poco el productor se va tomando la responsabilidad de hacerla, pero bueno, de esa forma hay una forma de aplicar y de producir en donde vos tenés que cumplir. Claro, no hay un ente de control que esté ahí controlando justamente las aplicaciones. Las municipalidades son las mismas autoridades, que ellos te autorizan, vos tenés que presentar la receta 48 horas antes, tenés que esperar la autorización, y ellos mismos en muchas municipalidades tienen sus ingenieros agrónomos que están en el momento de aplicación controlando, ¿cierto? Claro. Fernando, y además, ¿qué otro tipo de desafíos tiene la mesa, además de lo que van a hacer ahora, esta próxima semana? Sí, los desafíos de la mesa es realmente promover y difundir todo lo que es las prácticas agropecuarias. Nosotros estamos haciendo muchas jornadas, visitamos colegios, tratamos de que el productor tenga conocimiento de cuáles son las prácticas que puede llevar en su establecimiento, que a lo mejor las está haciendo, pero tiene que ordenarlas en la forma que las hace, y el desafío más importante, como te dije anteriormente, es cambiar la mentalidad del productor de cómo debemos producir de ahora en más, ¿no es cierto? Es un cambio cultural, que como todo cambio cultural lleva su tiempo, ¿no es cierto? La gente interesada puede participar entonces, anotándose, es gratuito, con un alimento no perecedero para el Banco de Alimentos, el próximo jueves, entonces desde las 8.30. Exactamente, en la sociedad rural, del bloque cuarto, el próximo jueves. Bueno, ahí está entonces la invitación y los bloques temáticos, ¿los tenés ahí a mano para leerlos? Sí, sí, vos tenés un, como comenté, el primer bloque, que es la parte de gestión responsable y sustentable, después se va a hablar también del programa específicamente de las buenas prácticas agropecuarias, que va a haber una persona en el ministerio comentándolo, después tenés un bloque que se refiere a la producción de buenas prácticas en la parte agrícola, referido a los cultivos de cobertura, que es una nueva tecnología, en la parte de tambo, donde va a haber un tambero en la zona de Villa María con su asesor, en cómo lleva adelante las buenas prácticas, después en el área ganadero, hablando de lo que es rotaciones ganaderas, y también un trabajo muy importante que está llevando a cabo la Universidad Nacional de Río Cuarto con respecto al tema de rotaciones y su impacto. Después hay otro bloque en donde justamente va a haber dos productores, uno que tiene un campo en la zona periurbana, que va a explicar todo esto que te dije yo, todos los requerimientos que tiene que realizar para poder hacer sus aplicaciones, va a haber gente también del mercado de abasto explicándole a la población hoy cuáles son los cuidados que se tienen en el tema de horticultura, que es tan sensible al consumo diario. Luego tenemos una persona que va a hablar del tema de salud y higiene en los empleados. Otra temática es, con respecto al suelo, es la parte de sistematización de suelos, llevado adelante a través de los consorcios y consejos de conservación de suelos. Y por último va a haber como un living, de productores, que ellos van a explicar en la práctica cómo llevan adelante esas BPA, ¿no es cierto? Bueno, una jornada completa, intensa, desde las 8.30 hasta las 18 la semana que viene. Para ir agendando y acercándose a la mesa de buenas prácticas agropecuarias. Fernando Lagos, gracias por esperarnos y por dar todos los detalles. Muchísimas gracias por la invitación de ustedes y darnos este espacio que para nosotros es tan importante. Muchas gracias. 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 Gracias.